Bueno mi gente, y así da inicio a la sexta parada de la ruta más abusadora del barbecue en Puerto Rico y en esta ocasión nos vamos para el Ocean View Food Truck Park nada más y nada menos que en Arecibo, Puerto Rico donde me cuentan que se encuentra la joya escondida del barbecue aquí en la isla y aquí lo que vamos a hacer es comer carne ahumada local en Smoke and Joke así que ya la leña está lista, las costillitas chequeate, fuera de serie también vamos a estar degustando de las famosas Joke Fries con Pull Pork que hace el Pit Master Tarek Ben ah y chequeate, ese arrocito manposteado no se va a quedar atrás así que suscríbete al canal de YouTube, dale esa campanita de notificación para que no te pierdas este abuso que va a quedar como Tarek, dímelo bien abusador ay papá y ya tú sabes que esto solamente lo ves aquí en Charnecos Barbecue Grill y en la parada número 5 de la ruta del barbecue en Puerto Rico, chequeate con quien andaba con el equipo pesado, Horta, Conde, Bolli y Luis en este abuso que el Pit Master Conde nos hizo esto es el taco Tuesday al estilo del barbecue, esto es un next level barbecue, el mejor barbecue y punto así que las navidades vienen por ahí, si quieres un lechoncito asado o tú quieres brisket, quieres barbecue, costillitas, unas costillitas de red, quieres una paella en vivo este es el hombre al que tienes que contactar, al Pit Master Carlos Conde de Como en Casa así que yo te voy a dejar toda la información aquí en las descripciones de este video para que no te pierdas ese sabor así que ponme el mapita que nos vamos para la próxima parada, para Arecibo de toda Alta Arecibo me dice el mapita que son casi una hora, así que vámonos para allá, vamos a seguir comiendo barbecue y aquí como que pasó algo, si vives en Puerto Rico sabes que no estoy en ruta hacia Arecibo y eso fue porque hubieron unos cambios de ruta, cambios de planes, estoy aquí en San Juan esto es lo que se conoce, la laguna del condado, allá atrás puedes ver el puente de Dos Hermanos y ya que estaba bastante cerca de San Juan, pues decidí desviarme un poco de la ruta ir al morro para que los chicos, verdad, esto es creando memorias con la familia de este viaje y luego de esto, pues lo seguimos para Arecibo, a seguir comiendo, hay que bajar la cartera mi gente esta es la calle que te va a llevar al morro y también al Capitolio de Puerto Rico, que es ese que tú ves ahí el día se puso un poco nublado, esperemos que pase y algo que no cambia es eso que tú ves ahí, los hoyos en la carretera tratas de esquivarlo y vas a coger el que está al lado pero al que ha vivido en Puerto Rico, ustedes saben que eso siempre va a ser así y ya casi llegando al morro, pues me encontré con tráfico, eso lo decía el GPS y ustedes saben que los GPS lo que hacen es que te desvían para rutas alternas y adivina qué, me envié que para perlas, ¿qué tú crees? yo seguí en el tráfico y lo bueno fue que, mira, se aclaró el día y se puso súper bello y me encontré, mira, con la guaguita de la piragua ¿cuál es tu sabor favorito? la de crema, la de frambuesa, cuál otro, tamarindo en este caso, hace un par de años que no probaba una de crema así que con esa fue la que me fui igualito al sabor de antes, súper bueno esto es una parada obligatoria lo que sí noté es que el vaso viene agrandado ahora, como puedes ver igual que el precio, pero son cosas que si los quieres tienes que pagar y este, otra de esas delicias cuando tú vas a Puerto Rico los helados naturales y tú sabes, está de coco para los locos, piña para las niñas y ahí había de parcha si no quieres ni de coco ni de piña y ya tú te sabes el resto de la historia así que luego de eso seguimos caminando esta es la calle de la fortaleza y normalmente la tienen decorada así con diferentes tipos de sombrillas a veces diferentes colores y seguimos caminando hasta llegar al parque de las palomas el cual, como puedes ver ya las palomas no están en su parque porque las sacaron a todas, bendito no pagaron la renta y aquí pues le dimos un poquito de maíz a las palomas para que los nenes también pues crearan memoria de que fuimos a Puerto Rico a darle maíz a las palomas de Puerto Rico y ahora si mi gente, ya hace hambre así que ponme en mapita ahí que a ustedes les gusta y vamos del morro hacia Arecibo, Smoke and Joke nos vamos a tardar casi una hora o más de una hora hasta llegar aquí al Ocean View Food Truck Park y si miras hacia lo lejos puedes ver la super vista que eso tiene que es el mar y el food truck bien chiquito que tiene Tarek mira eso mide como 48, 53 pies pero aquí estamos el Pymaster ya se me adelantó y picó cuanta carne hay eso vamos a ver que me dejó para grabar bueno mi gente y llegué aquí a Arecibo, Puerto Rico a la villa del Capitán Correa y mis amigos Carlos Conde de Como en Casa y Boli de Lechoneo 787 me han hablado un montón de Smoke and Joke me han dicho que esta es la olla la olla de el barbecue en Puerto Rico que si tú no vienes aquí no has comido barbecue en Puerto Rico no han llegado así que estamos aquí con el Pymaster Tarek Benk saludo, saludo de Smoke and Joke dímelo Tarek ¿qué está pasando? todo bien, todo bien aquí bienvenido a casa bienvenido primeramente que nada Tarek Smoke and Joke ¿de dónde sale eso? pues hermano es un proyecto que se le ha venido dando forma durante varios años elegimos el nombre porque cocinamos y nos divertimos de alguna manera la gente pues la pasa bien está el humo del barbecue como el Smoke como tal pues es una es como una aventura una experiencia es algo bien chévere venir aquí a comer eso es el barbecue es lo que une te une como familia también entonces ¿qué es lo que estás preparando para hoy? o ¿qué es lo que tú tienes normalmente en tu negocio? pues nosotros nos especializamos en las carnes ahumadas pues platos que se venden mucho carnes que se venden mucho el pulled pork las costillas la pechuga de pavo ahumada se ha cogido auge entre los complementos tenemos lo que es el mac and cheese el arroz man posteado tenemos unas papitas bien chéveres que son las joke fries que son las papitas con la salsa de la casa y el pulled pork encima las alitas ahumadas se venden muy bien y nada vamos son tenemos brisket tenemos carne ahumada también tenemos carnes a la parrilla hay muchas cosas que pueden venir a disfrutar aquí también gente a mí me dijeron que este este hombre es el maestro cuando viene a lo que es el pulled pork que lo que son las las joke fries eso tienes que probarlo así que ya lo de solorcito me está llegando hace hambre así que vamos para allá vamos allá para que ustedes empiecen a ver qué es lo que este hombre hace ahí eso es arte en el barbecue en ese ahumador así que vamos allá miente esto va a quedar como es que va a quedar esto bien abusador ay papá y la leña ya está encendida las carnes están listas la última que está saliendo ahora son las costillas así que hay que meterle el diente vamos a probar vamos a traer el foodie para acá para que me ayude a probar esto aquí está la costillita de Tarek Smoke and Joke ay papá que quédate eso mhm 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 ¿tu sabes como están Tarek? mhm mhm ¿tu sabes como están? mhm mhm bien abusadoras jaja vamo allá charneco mhm empana ¿está bueno o no? mhm vamo a ver como está eso ¿no se falta cubierto? y este es el menú lo que ofrece tarek de aperitivo era el queso ahumado con esa salsita de guayaba brutal de especialidad el pulpor que es el cerdo jalado si quieres un churrasquito también te lo tira a la parrilla el man posteado hecho súper brutal y si quieres una bandeja como la que él me va a hacer a mí pues chequeate tiene diferentes bandejas para escoger para que pruebes un poquito de todo y ya sabes que puedes encontrar información extra en las descripciones de los vídeos aquí en youtube ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a platear una bandeja estos son las alitas ahumadas fritas y en salsa de barbecue de la casa luego le va a seguir el mac and cheese para los amantes del mac and cheese bien cremosito ahí está aquí te tenemos esas pechugas de pavo ahumada y el cerdo jalado con el barbecue de la casa ya se fue ajuste el cerdo jalado ese es el pulpor y el man posteado mi gente chacho a otro nivel hecho al momento con sus pimientitos el arroz amarillo las habichuelas obviamente no pueden faltar esto lo vamos a mezclar aquí rapidito y como se está viendo eso ya el ping master dio la señal de aprobación y no se te olvide el caldito esa es la parte más importante de este man posteado así que nada ahora lo que vamos a hacer es que vamos a platear la bandeja y nada yo lo voy a dejar ahí para que se va a ver un poquito así que regreso ya me invito y Ahora sí, mi gente, llegamos aquí a Arecibo, a Smoke & Joe Y sequeate esta bandeja que este hombre me ha hecho, el Pitmaster Tarek Mira, tenemos aquí un quesito, un mac and cheese, vamos a ver cómo esto está Ay papá, cómo sale ese quesito, mira Brutal, mi gente Tenemos aquí las famosas Joke Fries Lo que todo el mundo me ha dicho es que el Pull Pork de Tarek está a otro nivel Así que vamos a probarlo aquí con sus famosas Joke Fries Tienen papas fritas, salsa de barbecue Y tienen por supuesto, mira, el Pull Pork, chequeate eso, mira Una montaña de Pull Pork Wow, brutal Queso ahumado Yo no creo que nadie está haciendo esto en el barbecue, mi gente Smoke cheese El pavito, mi gente, era ahumado Con un filete de pechuga, que quédate eso, mira Y aquí está ahumado, el Koslo no puede faltar Estas costillas, mmm, ya yo las probé ahorita También tierna, esa salsa de barbecue que este hombre hizo, está a otro nivel Y chequeate, mira El arroz man posteado, mira que lindo se ve eso Con sus habichuelitas, pimiento No, este tipo está, mira El nivel de abuso, está hecho, está en otro nivel De que atesto Bien dulcecito, pero tiene ese chándwich del vinagre, brutal Y falta, mira, el último Una de las alitas Tiene un poquito de pique Salsa de barbecue, vamos a probarla Mmm, mmm, mmm Así que mi gente, si tú quieres probar un buen barbecue Todo ahumado, ya tú sabes dónde tienes que venir A Smoke and Joke Esto está a otro nivel de abuso, mi gente Y es como dijo mi amigo Bolli y Combi Esto es la olla escondida del barbecue Aquí en Arecibo Así que ya tú sabes dónde conseguirlo Me va a beber este juguito de limón que me dio por aquí Tengo de parcha y otros sabores más Así que ya tú sabes mi gente Nos veo en el próximo capítulo de Charniecos Barbecue Grill Seguimos comiendo Que esto está bueno Vamos a seguir aquí con la alita Ya yo comí Tarek Eso estaba, mira, bien abusador De verdad Este hombre más servido Esa clase de bandeja Mi gente Eso tenía gratavo Tenía las alitas Tenía este Coslop Mac and Cheese El arroz man postillado No, otra cosa De verdad que ese fue el que me sorprendió ¿Qué más tenía? Por supuesto Costillas Las costillas ¿Qué fue lo que el nene mío dijo? Era ese hueso quedó limpiecito El nene era el nene en donde está Se lo comió todito Él solo Este, lo otro No puede faltar Las Joke Fries No, mi gente Con Pulp Pork Y esa salsita de albicu Tú me dices eso Nosotros la hacemos aquí Desde cero Las salsas nosotros las hacemos Aquí en el En el Fustros como tal En el restaurante Mano El gravy del col Lo hacemos aquí también La salsa de mayonesa Es bien bueno Bueno, tú puedes decirle a ellos Yo lo puedo decir Eso quedó bien abusador Y la magia ¿Dónde es que sucede la magia? Mira, aquí es que nosotros tenemos nuestro Aquí es que sucede todo Este es nuestro ahumador Aquí le metemos la leñita Y aquí pues Aquí metemos todo lo que es Carne Aquí metemos En la bandeja que tuviste Tenías tú queso ahumado Lo ahumamos aquí Y luego se fríe Mano, aquí es todo una chulería Yo lo que noto es que este trailer es bien chiquito ¿Cuánto mide este trailer? 45 pies 45 pies Esto quiere decir que tú estás listo Estás listo Estás ready para servirle a A todo el mundo A todo el mundo que llegue Y esa gente que nos está viendo ¿Qué pueden hacer para probar de esa Este Joke fries Ese Este Mamposteado Las alitas Toda la bandeja que ustedes vieron Que se les sirvió a Charneco Y otras cosas más Pueden venir aquí a Arecibo En el Ocean View Food Park Estamos jueves a domingo Jueves y viernes 4 a 10 Sábado y domingo 12 a 10 Tenemos redes sociales Smoke and Joke PR En Instagram En Facebook El teléfono es 787-636-1112 Mano Y pueden venir Disfrutar En el parque que estamos Hay 12 negocios Hay desde bebida Comida Postre Hay parking Vista al mar Tenemos todo Una chulería Y nada mano En verdad Aquí siempre a la orden Tenemos Facebook Tenemos Instagram Smoke and Joke PR Tenemos El teléfono Que es 787-636-1112 Pueden venir Disfrutar de un ambiente familiar Vista al mar Parking Tranquilo Básicamente Es lo que te quiere decir Es que esto va con el nombre Del Smoke and Joke A lo que tú disfrutas De esa comida Ahumada que él hace Puedes irte para atrás Disfrutar de la vista al mar Y hacer chiste ¿Verdad? Exactamente Y adivina dónde es que yo vi Esto de Tarek ¿Dónde tú lo viste? Yo lo vi en Lechoneo 787 Yo vine aquí Y de verdad que tengo que decir Que boli De Lechoneo 787 No falla Como él dice Porque esa comida Quedó toda Bien abusadora Así que ya tú sabes Smoke and Joke Arecibo, Puerto Rico Es la olla Del barbecue Aquí en la isla Ya tú sabes Pitmaster Tarek Saluda a todito Y no te dije que guardaras Espacio para el postre Es que el pana Mira Foodie PR Tiene la guaguita De al lado De Smoke and Joke Que se llama dulce Aquí lo que hace Es que tú escoges Tu combinación De galletas Cualquier manteca Cualquier mantecado Que tú quieras Y lo vas a combinar Porque lo vas a necesitar Y seguimos abusando Tú sabes cómo es Y así culminó Este abuso En la sexta parada Del barbecue En Puerto Rico En Smoke and Joke Arecibo Luego de esto Nos faltan dos paradas más Después nos vamos Para Isabela Y vamos a terminar Esta ruta En Guayanilla En la universidad Del barbecue En Puerto Rico Así que Muchas gracias Gracias por el apoyo Recuerden Apoyen a nuestro Pitmaster En Puerto Rico Y nada Acuérdate del like Y darle share Compártelo Si aprendiste algo nuevo O no sabías De Smoke and Joke Los veo en la próxima